Ahora sí, mi querida Nathalie, toda su artillería, porque lo que yo quiero preguntarte, mi querido Rafael Perata, prepare esa joyita, porque se volvió viral ya donde el señor Francisco Pinargotti le dice de, o sea, se refiere malte, te ningunea, te dice mi hijita, no puedo pronunciar bien su apellido, Pinargotti, 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 es Emilio Pinargotti, 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 por eso, Pinargotti, Pinargotti, ¿y Francisco? Francisco es Pinargotti, Pinargotti, ¿está bien? Pinargotti, haga una caligrafía para que se aprenda, pero eso no tiene nada que ver en caligrafía, es como que venga también, pero se atacó al aire porque no dijiste bien el apellido, ¿sabes que igual, vamos a ver la nota y luego vamos a comentar sobre eso, ¿cuándo baila esta niña? ¿cómo se llama? Natalie, Natalie, se la presento Carvajal, Francis baila el viernes, oye, habla, habla, quiero ver cuándo baila. Empezamos muy mal, tengo nombre y apellido, soy más profesional y aprende a ubicarse. No, 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 a mí no me ubique hijita, a mí no me ubique, ubique si usted, ¿cómo que se llama esta niña? No recuerdo el nombre. Natalie. Natalie, gracias Jorge. No, no tengo la obligación de acordarme. Mi hijita, mi hijita, no se estrella, que yo te lo voy a dar chance ni un poquito. Es más, es más, el viernes, el viernes, no estoy. Pero usted no está, pues el viernes. Mírate en la zona, mírate en la zona, mírate en la zona. El viernes no está usted. Debo y despedida. Y te manda a zona de peligro de una, mi querida Carvajal. Lo decretó ya. Fue pájaro de mal agüero. Pero no le vas a dar el gusto al señor Francisco Pitor Góti. Sí, sí, le vas a dar el gusto. Sí, no se va a bailar. La verdad es que es un tema súper delicado para mí porque, a ver, yo estoy nuevamente en el tema de los realities, ya lo había dejado. Yo decidí tomar esta decisión porque me llamó mucho la atención. Yo lo veía, soy el mejor desde afuera y decía, guau, qué lindo, cómo bailan, cómo se esfuerzan. Hay un equipo técnico, profesional, bailarines, hay coach que son súper, en el momento de hacerte ensayar, son súper profesionales y son súper rectos. Y de verdad, creo, yo creí que tenía que estar en el programa, pero lamentablemente siempre en el camino vas a encontrar este tipo de piedras. Bueno, piedritas, una pequeña piedrita. Porque que se te meten, porque la verdad es que yo venía bien y yo no lo tomé en cuenta porque, a ver, yo lo saludé como una profesional, como una persona educada. Yo lo admiro, no de ahora, sino de hace muchos años, pero esto me dejó un sin sabor. O sea, la verdad me sentí súper mal porque yo dije, a ver, yo vengo a presentarme, a dar lo mejor. No está bien que diga, tengo todo el cuerpo marcado de todos los ensayos, de las cargadas y todo lo que estoy haciendo. Y la verdad, en vez de subir, yo siento que me voy para atrás porque yo digo, son las cosas que me hacen pensar y dudar. Estoy bien, estaría bien estar donde estoy, me merezco estar ahí porque hasta cierto punto uno también tiene que escuchar las voces de los profesionales, de la gente que está más arriba que tú y hay que ser ubicados en esta vía. Pero más allá de verlo mal, también me pregunto si yo merezco estar ahí. No sé si... Tú mereces estar ahí y cualquier programa exitoso de la frándula ecuatoriana porque te lo mereces, porque eres talentosa, tienes carisma, tienes seguidores y además, por algo, la producción te convocó porque el programa ya no estaba sonando como antes. Se les fue el hermano de Efraín Ruález, que también fue un boom en su momento porque, oh, fue el parecido con Efritas y porque era también una novelería, verlo al chico, que no es talento de pantalla, ahora incursionar en la televisión. Luego vino este triángulo entre Lue, Antonella y Renier, pero eso tampoco les funcionó porque Antonella, Renier por un lado, Lue parece que vive en la luna, no quiere ser show, o sea, faltaba elevar la parte del show. Uy, que a lo mejor... Y por eso convocaron a Nathalie Carvajal. Uy, a lo mejor para ti este programa estaba a hueso, estaba sin sintonía, sin rating, soy el mejor. O sea, rating sí tiene, está en un muy buen horario, es un programa triple A, les va muy bien en sintonía. Pero necesitaba condumio. Pero sí, la parte del contenido, hacía falta ese plus, ingresó Elizabeth Calder, Poder del Amor. Al otro día se fue. Nathalie Carvajal, una showcera también, que también le encanta el show, y ahora resulta que está entrando y tiene este roce con Francisco Pintergotti. Ojo, lo de Pintergotti no es show, si está molesto, se lo ve así porque él no espera que una chica, como el ningunea, la chica reality, se le pare. Porque Nathalie sí se le para, obviamente, y él así como que no te estrelles, mijita, porque hay mucha gente que no se le para. Y mientras no se le paren, él va a seguir con esta actitud. Pero no obstante, no obstante. Pero por eso es que uno se pregunta y... Yo te pregunto algo rapidito, Nathalie, el día de ayer también te hizo algo similar y hasta peor, diría yo, porque te dejó como una mujer fofa, mujer sin cerebro, al aire, en Televisión Nacional. ¿Qué te dijo esa parte? Porque tú fuiste como que, wow, una obra maestra, Nathalie Carvajal, que con sus propias manos le había preparado un caldo de sardinas, y luego le dice que te voy a dar hasta magnesio, y él se le burla. Y hay una parte que te equivocaste y él te coge de atrás para adelante. Yo me quedo así como que, wow, ¿cómo te están dejando? Pero, en todo momento, primero cuando te equivocaste por dos ocasiones o tres de su apellido, y la segunda, cuando le dijiste algo y dices, ¿sabes qué, mijita? Mejor vaya, que con esto no pierdo el tiempo. O sea, te ningunea, te dejó como fofa y todo lo demás. Sí, es que por eso te digo, no sé si estoy tocando firme, porque él es un caballero. No sé si estoy pisando firme en un lugar que quizás no me pertenece. O sea, para mí era un caballero, pero desde el momento que le ha tratado de esa forma, a Nathalie Carvajal no es un caballero. No es de un caballero. No se cayó el pedestal. Él que es un caballero, en efecto, coincido contigo, ha sido un caballero, ha tenido comentarios acertados, por algo está ya algunas temporadas como jurado, pero en esta ocasión, lo caballero al parecer se le fue al piso. Póngame más polémica, Jorge Mix. Póngame más polémica, porque también lo que le hizo a Nathalie Carvajal, y esto en la China, y en la Conchinchina, esto es una grosería. El hacerte de esta manera, oye, perdóname, Nathalie, te hizo de esa manera, te trató de esa manera. Hay video, yo no he visto eso. Oye, fue horrible, fue fatal, lo que le hizo a Nathalie. Diablo, señorita. Le hizo así, como yo le hago a veces a Nathalie, pero yo le hago por favor. Tú, Nathalie, para el señor Francisco Pino Ergote, eres una basura, eres una cata. No, eso es un batracio, eso es un batracio. Sí, eso te hizo, Ñaya, te lo prometo. Hay imágenes. Al final, y al final del comentario y todo, volvió a decir, discúlpeme, pero le hago como lo hacen en mi barrio. Mira, pero por eso te digo, yo respeto mucho la trayectoria del señor Francisco, prefiero evitar nombrar el apellido, porque no quiero llevarme más problemas, pero realmente por eso es lo que yo siento, me siento un poco mal. Y después de analizar, porque tú sabes que sales del programa con toda la adrenalina arriba, te sorprendes y tú dices, wow, cuando algo lindo tenía que haber sido entrar al programa, un programa exitoso, gracias a los productores que confiaron en mí. Pero son estas cosas, ¿no?, que a mí me sorprende y que ya tú ves las cosas ahora no como participante, sino como televidente, y sí, efectivamente, o sea, te duele y más que nada porque mañana me toca bailar. No te debería doler. Pero es difícil, es difícil nadar contra corriente, tengo todo para estar bien ahí, tengo todo, tengo compañeros, tengo productores que confían en mí, tengo a los bailarines, al coach, pero no tengo, pero ya de por sí estoy sentenciada, como lo dije en la nota, con un juez, con un jurado. Juez uno, y son como cuatro jueces. Entonces, pero es horrible, porque ya antes de bailar, y aún sabiendo que no bailo bien, aún sabiendo que estoy dando a mi 100%, que no llega, creo, al 20% de los demás compañeros, te preguntas, ¿estaría bien?, ¿merezco estar ahí? Y me hago esta pregunta porque también al final no quiero que, o sea, no quiero sufrir, es lo que yo dije en algún momento, no quiero sufrir, no quiero llegar a llorar, soy una mujer que ha pasado por mucho y ya no quiero llorar en la pista, ya no quiero decir, o sea, yo llegué imponente porque es un escudo que yo me pongo y que ya no quiero ser la misma de hace 5 o 6 años que me ponía a llorar cuando me decían gorda, que me ponía a llorar cuando me decían algo feo. Entonces, por eso es que vamos a ver qué es lo que pasa este viernes, ojalá, espero que tener la fuerza, tener el respaldo siempre de Dios y, por supuesto, de un ángel que me protege, que es mi madre, y sé que voy a salir adelante. También estoy bien parada y no me voy a dejar de nuevo. Bueno, la verdad es que usted no tiene por qué sentirse minimizada ni por debajeada por nadie, porque si usted es una mujer que está segura de sí, no tiene por qué sentir inseguridad por nadie. Él está ahí haciendo su trabajo, mi querida Nathalie, no voy a defenderlo porque él tendrá su postura, pero a mi parecer sí se le pasó la mano, Francisco, lo siento, tengo que decirlo, pero sí se te pasó la mano un poquito a nivel de grosería, porque es decir, como dice que mi barrio es grosero, para mí, al aire sí es grosero. Para joder entre nosotros está bien. Oye, en una pantalla élite, como te hace televisión, en ese horario, no. Pero hay una cosa que sí tienes que tener claro, Nathalie, María Carvajal. María Natalia. María Natalia. María Natalia Carvajal de Matamoros. Tú no puedes achicopalarte por nada ni por nadie. Somos seres humanos, querida compañera. Sí, 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 sí. No somos de hierro, no somos de fierro. Pero ya no, pero si hemos, si hemos, espérate un ratito, no he terminado. Si es que tú decidiste y tomaste la decisión de entrar a Soy el Mejor, pues tú demuestras hasta el final que eres la mejor. Ahora, el día de mañana, todo el Ecuador tiene puestos sus ojos en Nathalie Carvajal para verla bailar en ese merengue, pero la producción ya tiene el video. Vamos a escuchar un poquito de lo que el señor Francisco el día de ayer le dijo a Nathalie Carvajal. Una perrita, pura perrita. Sí, 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 sí. La idea es que no quiero dudar, ¿eh? Porque todos van a tener un lapso bruto, más bruto que el lapso de uno. Nathalie, Nathalie. Ahora una pregunta. Ahí le chica también la canción, porque cuando tanto se siente interactivo a esta ley bucarteca Bueno, no pusieron la partecita Exactamente en la página de Soy el Mejor Pero obviamente el público La gente que ve Soy el Mejor Se dieron cuenta de que lo hizo Y no nos estamos inventando Y estamos tratando de llamar la atención Igual y supuestamente Yo también lo vi ¿Te lo hizo o no te lo hizo Nathalie? ¿O te va a dar un laxus brutos ahora? Más bruto que lapsus Dale suave y bájale tres rayas Porque con ella no Así se lo dijo Francisco Francisco es un hombre muy inteligente Y sabe hacer muy bien las cosas Yo solo pido Don Francisco es otro No, no, no Me parece que no A ver, una cosa es ser Una cosa es ser show cero Y otra cosa es ser falta de caballerosidad Y él faltó el respeto a una dama Sea esta la peor de todas Sea esta la basura Que te puedes decir Sea esta la... Oye, oye, oye A ella la respetas A ella la respetas Y la estoy odiendo Si se le pasó la mano